Ya los vengo de nuevo Eres una belleza De los pies a la cabeza Eres una dulzura Contigo encontré la cura De mis males, mis achaques De mis días, mis tristezas Por eso lo decido Eres una belleza De los pies a la cabeza Cuando te veo Me imagino muchas cosas Te imagino conmigo En una casita Dándonos caricias Viviendo los años Que me quedan de vida Porque eres una belleza De los pies a la cabeza Y me encantas princesa Dame tu amor Dame el calor De tu cuerpo bonito Chiquito y apuntadito Miquita dame el cariño Mírame con tus ojitos Cuíete vente conmigo Para darnos de besitos Ya no aguanto más mi amor Yo quiero contigo Y eres conmigo Vamos dando rienda suelta Con tu amor y mi amor Cuando te veo Te imagino muchas cosas Te imagino conmigo En una casita En una casita Dándonos caricias Viviendo los años Que me quedan de vida Porque eres una belleza De los pies a la cabeza Y me encantas princesa Dame tu amor Dame tu amor Dame el calor De tu cuerpo bonito Chiquito y apuntadito Miquita dame el cariño Mírame con tus ojitos Cuíete vente conmigo Para darnos de besitos Ya no aguanto más mi amor Yo quiero contigo Tú quieres conmigo Vamos dando rienda suelta Con tu amor y mi amor Chiquito y apuntadito 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 Chiquito y apuntadito